Fueron más de 8 días en los que cientos de personas trabajaron para hacer la fiesta pinolera inolvidable y establecida a partir de ahora por el canal líder en espectáculos Canal 10. El día llegó y con esto más de 20.000 platillos de comida típica que a precios especiales se vendieron a los nicaragüenses que llegaron a disfrutar en familia a Plaza Maya de Plaza Inter. En la fiesta pinolera no podía faltar la marimba que le da el toque tradicional. El catamal, el cindio viejo, el gallo pinto son parte de nuestra tradición. Se hicieron pocos para la cantidad de personas que también llegaron a apoyar a Fundación 10. Todos los recaudados se traducirá en alegría. Comprando el gallo pinto, comprando la catamal, comprando el lindo viejo, hay alguien ahora en la vida que se va a beneficiar. Este evento no hubiera sido posible sin los patrocinadores como Lizano, Maseca, Picola, Parmalat, esta Plaza Inter que siempre nos apoya. Tenemos a Yumis que es un patrocinador también muy especial. Así que sin ellos esto no hubiéramos podido hacerlo posible y la gente ha disfrutado en familia. Gracias a los patrocinadores y a los televidentes de Canal 10 es que cada uno de estos eventos cobran mayor relevancia y éxito. El objetivo es hacerles sentir que usted es parte de esta gran familia. Y así lo vivieron quienes sin importar la fila o el sol comieron y disfrutaron. Todos los que tenemos, los catamales riquísimos. ¿A precios módicos? A precios módicos, sí. Siempre vengo, me gusta. Pero la fiesta del Canal Líder apenas empieza. Vienen los meses donde se saca la casa por la ventana, noviembre y diciembre. Pendiente porque llega la celebración única y gigante. Le pondrá un sabor diferente y que usted solo disfruta una vez al año.